Tengo el gran honor de conceder la palabra. Tengo el gran honor de conceder la palabra. Tengo el gran honor de conceder la palabra. Se acabó la espera de ver a un buen MC en español. Más caliente que el sol, pero ni saben lo que es peor. Que tratan de imitarme, copiarme, weón. Y no termina nunca de molestarme, calmarme. Lo hace solo un ritmo. Salgo a la escena y lo muevo como un sismo. Por lo mismo, estoy jugando con la muerte. Pero como un buen católico te doy suerte. Te das cuenta fresca como menta, es mi rap. Música pulenta, se llama hip hop, don't stop rap. Apeo hasta el último respiro. Actuar en el cielo es lo que a Dios le pido. Y si lo consigo, voy a volver. Me reencarno en mi hijo, voy a renacer y vaya a entender. Que a este latino nunca muere. Un abrazo y salud a la gente que me quiere. Música pulenta, se llama hip hop, don't you feel I'm hotter than the sun. You can believe it or not, I'm just warming up. Música pulenta, se llama hip hop, don't you feel I'm hotter than the sun. I'm gonna give you a lick of my razor ton. Música pulenta, se llama hip hop, don't you feel I'm hotter than the sun. Música pulenta, se llama hip hop, don't you feel I'm hotter than the sun. I'm gonna give you a lick of my razor ton. ¡Gracias por ver el video!